Bueno, aquí quedamos todos muy complacidos con este número tan sabroso que nos ofreció el queridísimo Y él tiene a continuación algo muy bonito que dice que lo ha preparado así Cuando uno prepara un regalito así con cariño, una cosa bonita Sí, como no, mi querida y todos mis queridísimos amigos que están aquí en el canal y los que están en sus hogares Nosotros preparamos un tema recientemente que se llama El Faisán Sabe que El Faisán le cantó el Casanova en un tiempo de Montuno, después le cantó el conjunto clásico Entonces nosotros ahora le hemos hecho un homenaje también pero en tiempo de merengue Porque así se nos solicitó tiempo de merengue para difundirlo a nivel mundial como se difundió el Montuno Sí, me dice una muchachita por aquí que me quita lo dejo, yo tengo unos ojos tan lindos No es así mi querido, vaya que bien Es un solazo que hace aquí con las luces Entonces ahí el maestro Quilvio Fernández se detaca, este tema lo escribí yo El sombrero también Yo soy de ustedes mi querido, nunca olviden eso, ese cariño está ahí siempre Para los que sospechaban de que el maestro no tenía pelo en la cabeza ya saben que sí, que tiene su cabellera completa Medio malo pero no es mi culpa Nací así Entonces mi queridísima como le decía, este tema pues se lo voy a dedicar Hay un solo de saxo y todo eso Hay un solo de trompeta de maestro Quilvio Fernández Y vamos a decirle a toda la persona cariñosa que mañana sábado estaremos en la plazoleta del Parque Duarte ahí Dándole la bienvenida al ciudadano presidente junto a Michelle y su nueva horqueta, una banda poderosa que tiene ahí Ahí estaremos para que el pueblo entero baje para allá, bailar tranquilamente ahí en la plazoleta, no hay problema Bien, entonces con ustedes el queridísimo Cheche Abreu y sus colosos ¡Arranca Cheche! ¡Ya llegó el paisán! ¡El paisán nació en Quisca! Y en un H de cubano pero su forma de ser certifican claramente que es un gran dominicano Nació rodeado de caña Se crió con su melao Por eso bailo en el norte con Pacheco y su tumbao Casanova le cantó El clásico se inspiró Y con cariño y ternura ahora le canto yo A nadie le hace mal Es bueno con sus hermanos y en el momento preciso siempre le tiende su mano Paisanizate, paisanizate, paisanizate para que goce mi hermano Su padre es el gran poder, es su madre la gran patica Y es por eso que el paisán siempre brinda una sonrisa Paisanizate, paisanizate, paisanizate para que goce mi hermano Nació rodeado de caña, se crió con su melao Por eso bailo en el norte con Pacheco y su tumbao Paisanizate, paisanizate, paisanizate para que goce mi hermano Si señor Paisanizate mi hermano Y ahora vengo con todos los hierro Y ahora vengo con todos los hierro Paisanizate, paisanizate, paisanizate para que goce mi hermano Con el paisán no se meta nadie El paisán es un poder y todo el mundo lo sabe Paisanizate, paisanizate, paisanizate para que goce mi hermano Baila, baila, eh, baila Vicente Baila, baila, eh, baila Vicente Paisanizate, paisanizate, paisanizate para que goce mi hermano Camina Paisanizate, paisanizate para que goce mi hermano Paisanizate, paisanizate para que goce mi hermano Y para que escuche el hijo del paisán Don Quirio Fainaldes lo va a poner a gozar Música 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 Paisanizate, 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 paisanizate para que goce mi hermano ¿De paisanizate? Sí Entonces tú estás bien Música Gracias Música